Y pues veo, por supuesto, un ambiente muy enrarecido, sobre todo por el hecho de que estamos en pleno año electoral y de que lo que está en juego en el Estado de México, pues podría definir de manera muy contundente el 2018. Entonces, preocupado, Carmen, con el tema de estas regresiones, preocupado también, por supuesto, por el caso de Héctor Suárez, preocupado por el hecho de que a mí, literal, me dijeron que soy un periodista de alto perfil por el hecho de que las plataformas en las que estoy, me llaman por teléfono funcionarios, que por supuesto agradezco esas llamadas, pero no me hace más que pensar en un periodista en Oaxaca o en un periodista en Guerrero, que también ha recibido amenazas de muerte, que también han entrado a su hogar o que han secuestrado a algunos de sus familiares o que los han encañonado, y que esos periodistas no reciben la atención que deberían recibir, no reciben las llamadas de funcionarios. Gracias. 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 Gracias.